Estamos de regreso, 10 de la mañana, 17 minutos. Y es un placer recibirlos, porque se cumplieron 10 años, la primera década de Gola al Futuro, del 2009, del 2019. Y acá tenemos este libro, Cambió la Matriz. Su autor, Luis Eduardo Inza Rualde, y también nos visita el coordinador del programa Gola al Futuro, Pablo Hernández. 10 años, parece que fue ayer, cuando se hacía el lanzamiento de lo que fue, de lo que es esta realidad de Gola al Futuro. Un placer recibirlos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Coco. Gracias por la invitación al programa. Y un gusto estar acá. Gracias, Paola. Por favor. Para contar un poco de Gola al Futuro y de este trabajo muy lindo que hizo Luis. Como se dice en el fútbol, puntapié inicial, ¿cómo nace la iniciativa de lo que es este programa? Que, como decíamos, ya es una realidad en todas las instituciones, básicamente, del fútbol uruguayo. Sí, es verdad. Y bueno, esta es una iniciativa del presidente, doctor Tabaré Vázquez, del año 2009. Nombra una comisión, una comisión asesora honoraria en materia de fútbol juvenil, y su presidente, el señor Eduardo Arzuaga, comenzó a liderar este proceso, trazando los objetivos y las primeras acciones. Una comisión amplia, que integró, entre otros, el maestro Tabárez, el profesor Franco, Chandy, Cáceres, no me quiero olvidar de nadie. Estamos gente muy vinculada, de verdad. Gente vinculada realmente al fútbol, de distintos lugares del fútbol, y que, bueno, que realmente encontraron la forma de llegar con lo que el fútbol necesitaba, con esas cosas que desde los clubes tradicionalmente no se aportan, porque no se aportan desde el programa. Un programa de desarrollo, un programa que tiene un perfil social, sobre todo. Claro, y un programa que hace el seguimiento a los chiquilines, que, como siempre decimos en el fútbol, de 10, por decir, porque a veces seguramente el porcentaje es mucho mayor, de 10 capaz que llega a 1. De 1.000 capaz que llega a 1. Sí, son muy pocos los que llegan realmente a lograr un pase, una transferencia, que signifique un cambio significativo en su condición económica. Son muy poquitos. Y, bueno, muchas veces, o pasaba, que transitaban todo el sistema de formativas, y, bueno, cuando culminaban, se encontraban sin herramientas para afrontar el mundo, el mundo de verdad, el mundo en el que el fútbol y las estrellas no estaban, digamos. Pero contanos un poquito qué es Gola del Futuro, porque una cosa es más o menos lo que sabemos, pero si no sabés qué es Gola del Futuro, ya tiene 10 años. ¿Es lo mismo que cuando empezaron o se fue cambiando? Bueno, sí, está bueno contar muy brevemente de qué se trata Gola del Futuro. Gola del Futuro es un programa muy amplio que tiene tres dimensiones o trabaja tres áreas, la educación, la salud y el deporte. Sí. El principal objetivo que se trazó inicialmente fue lograr que los jóvenes transitaran y culminaran el sistema educativo formal. Teníamos más del 50% de los chicos, estamos hablando de un universo de 3.500 jóvenes, más del 50% fuera del sistema educativo. Eso se revirtió, eso cambió. Hoy estamos hablando de un 8,9% de jóvenes fuera del sistema educativo. Y te hablo de educación porque es el eje, pero tenemos las otras áreas. Pero este cambio se logró con acciones concretas, con acuerdos con los clubes, con acuerdos con la AUF. Inicialmente los clubes y las formativas se entrenaban en el horario en el que las canchas estaban disponibles. Disponibles, claro, libres. Entonces esto mereció un orden. Los clubes se comprometieron a mantener durante todo el año los turnos de entrenamiento. Es decir, el joven que empieza a entrenar en la mañana va a entrenar todo el año en la mañana. Y esto nos permite nosotros a contraturnos conseguirle un centro de estudio que esté cerca del lugar de entrenamiento o cerca de su casa también para optimizar los tiempos del transporte. Eso ya empezó a transformar la realidad. Entre otras cosas, porque Luis tiene algunas anécdotas de cosas que sucedían antes, como lo que contaba Alejandro Garay. El sistema fútbol no permitía en muchos casos que los jóvenes estudiaran. Sí, sí, lo que más importaba para los clubes era cómo jugaba el fútbol. Cómo jugaba el fútbol. Básicamente. Eso fue cambiando. Hoy eso se ha transformado. Y además el gran cambio, el significativo, y por eso el nombre cambió la matriz, es que cuando comenzamos se discutía si era posible jugar al fútbol y estudiar. Era una discusión que estaba presente. Hoy nadie lo discutió. Ya no es un tema de discusión. Ya cambió. Ya es otra cosa. Y ahí tiene mucho que ver también el proceso de selecciones, tiene que ver el maestro Tavares que nos ha acompañado. Hemos tratado de ser socios también con el proceso de selecciones. Y este programa es bastante más amplio que eso. O sea, tenemos más de 50 personas trabajando, educadores. Tenemos asistentes sociales, tenemos psicólogos del deporte, tenemos podólogos, cardiólogos. Qué bueno. Podólogos que no es un tema menor para un deportista. No es un tema menor. También se han hecho, no me acuerdo bien el número, creo que alrededor de 7.000 chiquilines que se le hizo el estudio por el tema de la muerte súbita también. O sea, detectar todas esas enfermedades que de repente no saben, no es tirarlo dentro de la cancha, bueno, anda, corre, y después nos encontramos con un jueves 5, como se dice. Estamos hablando al día de hoy de casi 9.000 evaluaciones de prevención de muerte súbita. También es un estudio que de no hacerlo nosotros no se estaría realizando. Que esto toma otra dimensión o trasciende cuando ocurren hechos lamentables. Ahora, de estos casos, algunos se detectaron y muchos de ellos que fueron intervenidos siguen haciendo el deporte. Sí, tenemos 9 casos detectados. ¡Ay, qué fuerte esto! No lo sabía. Sí, sí, sí. Exacto, sí, es fuerte. Sí, hay 9 casos detectados. Pero no, qué bueno que haya, que exista esto y que ustedes lo apliquen. En todos los clubes se aplica. En todos los clubes. Y también lo estamos desarrollando en el interior, en los centros SOFI que estamos llevando adelante también. Sí, desde el año 2011 comenzamos con estos estudios de prevención de muerte súbita. Lo hacemos junto a PREMUDE, lo hacemos junto a la Cátedra de Cardiología, lo hacemos junto al SWAT, la Cátedra de Medicina Forense. Es un laboratorio o el observatorio de la prevención de la muerte súbita. Y nosotros lo que hicimos, porque en realidad este proyecto existía, pero no tenía alcance, no tenía llegada a los clubes. Por una razón, o sea, detectar a un joven con un tipo de patología de estas podría significar el fin de la carrera de un futbolista. Bueno, pero... Sí, sí, sí. Tal cual. Me refiero a que termine la carrera de futbolista y no su vida. Estamos 100% de acuerdo. Tal cual. Por eso comenzamos a realizarlo. Claro. Ese fue el motivo. Tal cual. Luis, imagino que quizá con todos estos 10 años y con algunas de las cosas que nos está contando Pablo y quedan un montón, llevarlo a un libro no es cosa fácil. Y ahí, bueno, ahí está el punto de toda esta historia, ¿no? Es decir, yo me integro el diciembre de hace dos años, 2018. He escrito 26 libros de historia de clubes y federaciones, 26 de centenarios de instituciones deportivas y de federaciones deportivas, como para reconstruir la historia del deporte uruguayo. Claro. Y un día me llama Fernando Cáceres, me dice, Pablo, quiero hablar contigo. Pablo me dice, mirá, tenemos algo especial para hacer, escribir la historia de gola del futuro. Le digo, la historia de gola del futuro, pero la historia de gola del futuro la estamos viviendo hoy. Sí, queremos dejar algo escrito. El primer desafío que se me planteó, porque en general escribo de historia, de deportistas que ya no están, de triunfos que quedaron en la historia y que se ven como hazañas, fue empezar a reconstruir la historia actual en base a lo que sucedió antes. Y así empezamos, empecé a trabajar. En este tiempo, durante seis, ocho meses, hice 30 entrevistas con distintos personajes del fútbol, del deporte, dirigentes. Y bueno, llegamos a presentar la etapa previa a gola del futuro. ¿Cuál fue? Un país donde durante 100 años vivía en un lugar que era estudiás o jugás al fútbol. No había dos escenarios, no había un escenario para los dos. Era uno u otro. Y de alguna manera, lo que sucedió en estos 10 años fue cambiar ese, como decía Pablo, ese paradigma, exactamente. Pero, ¿por qué? Porque estaba impuesto, y por así lo quería resumir en una frase que es lo que decía Pablo, que cuenta Alejandro Garay, entrenador de la Selección 17 de Uruguay, que explica en una frase qué pasaba. Dice, estaba impuesto que si jugabas al fútbol, no estudiabas. O si estudiabas, no jugabas al fútbol. Nadie asume la responsabilidad de haber establecido esa regla en la sociedad, pero todos fuimos cómplices y alimentamos ese monstruo. A los chiquitos se lo hacíamos bien difícil y los complicábamos para que no estudiaran. Les hacíamos mentir para que salieran antes de clase, para ir a una práctica. Promovíamos su continuidad en el fútbol a cualquier precio, incluso descuidando el futuro de ellos más allá del deporte. Eso sucedió durante muchos años. Esa era la realidad que vivía el fútbol juvenil en Uruguay. Bueno, nos criamos con ese concepto. Eso, estudiás o no. En el libro contamos la historia, por ejemplo, de Axel Ocampo, que es hoy el psicólogo de la selección mayor, de la selección de Tavares. Axel Ocampo estudiaba en el Liceo Francés. Entraba, era de la generación de Luis Suárez, de Cauterucho, entraba al vestuario vestido de uniforme y los compañeros lo veían como un bicho raro. Axel Ocampo siguió estudiando y se recibió de psicólogo. El fútbol no le permitió llegar a la selección mayor, no fue Suárez, pero se transformó en el psicólogo de la selección nacional. Bueno, pero tampoco fue Suárez, primero porque no es Suárez, pero también con un método de estudio como el Liceo Francés en este caso, era imposible también que practicara y que le dedicara tantas horas al deporte. Exactamente, el padre lo pasaba a buscar, lo llevaban al entrenamiento. Eso, esa era la realidad previo a cuál es el futuro. Cuando, es decir, todo nace a partir de que el fútbol era milagroso y que no estaba organizado. Esto está contado en la historia acá, a través de charlas con Cheche Comensor y otros historiadores del deporte, en la que reflejan que el deporte uruguayo está asociado con el milagro. Cuando, en realidad, lo que pasó hace 100 años no fue milagro, sino organización. Éramos adelantados en organización deportiva a nivel mundial. ¿Uruguay fue campeón del mundo? No porque sí, sino porque tenía una estructura armada, en preparación, era adelantado. Bueno, eso se fue tergiversando y asociamos con que nuestros éxitos estaban asociados al milagro. Bueno, con Tavares... Y al robar, a mentiras. Claro, exactamente. Y con Tavares se produce ese quiebre. Paralelamente con la llegada de Tavares a la selección, nace el proyecto Gol del Futuro. Bueno, así con Pablo empezamos a ver cómo desarrollarlo. Y en el libro está contada la historia previa a Gol del Futuro, que es el trabajo un poco que he hecho en otras publicaciones. Y después contar en presente la historia... Cómo se vive. Cómo se vive. Que no es un problema del fútbol. Y esto es muy importante aclararlo, porque en Uruguay decimos cualquier problema del fútbol. La culpa siempre es del fútbol, porque es el lugar más fácil. La asociación uruguasa del fútbol es la organización más simple a la que se le puede pegar y siempre quedamos bien. ¿Verdad? Claro. Sin embargo, acá era un problema, a partir de este estudio que hice con todos los protagonistas, era un problema de las instituciones, de las formaciones educativas, o de la formación educativa, y del fútbol. Porque Wilson Neto cuenta en el libro una frase que también resume cómo se vivía en esa época. Dice Neto, estábamos en una época en la que la parte deportiva y la educación se encontraban distanciadas. El sistema establecía que el director de un centro educativo le decía al alumno, si querés ir a jugar con la pelotita es tu problema. Acá tu horario es este. ¿Te sirve o no te sirve? Lo que decía Pablo recién. Claro. Entonces se encontraron... De los dos lugares estaba la pelota. Exactamente. Estaba completamente... Y en el medio... El niño, el adolescente... En este caso, el adolescente. Claro. Y contaba Jorge Franco, un preparador físico de dilatada trayectoria, que se encontraba con chiquilines de 18, 19 años, que tenían su carrera de fútbol topeada porque no podían acceder a más nada, y de formación educativa, primer año de liceo, segundo año de liceo. Cuando querían integrarse a las aulas, era imposible. Entonces, ese era el escenario previo a gol del futuro, que es el que está reflejado en este libro, y que es lo que sigue después, que es todo lo que contó Pablo. Esa integración de la pelota a los libros y de los libros a la pelota, que fue de los dos lados, que no fue solo del fútbol, sino fue de los libros a través de Wilson Neto, que cuenta en el libro que se remangó. Él, personalmente, fue hablar con los directores y decirle, esto tenemos que hacerlo así. Y los directores decían, no, son futbolistas. Están por fuera del sistema educativo. Entonces, generó una transformación que fue el cambio en la matriz de que habló. Además de todo, muchas veces pasa que después que terminan su carrera siendo muy jóvenes, tienen que tener una vida además del fútbol y muchas veces no están preparados para saber dónde invertir, cómo seguir. Entonces, está buenísimo tener un estudio, algo que te respalde. Es muy importante. Luis, ¿dónde se encuentra el libro? La palabra la tiene Pablo. Yo lo escribí, mi tarea es escribir. Yo ya lo escribí. Yo escribo, escribo. Acá está, si lo entregaste, arreglate como puede. Hasta ahora escribí la historia de los clubes. El libro no tiene costo. No tiene costo. No tiene costo. Es importante. Lo pueden retirar en las oficinas de Gola del Futuro, en el Estadio Centenario, palco oficial. Bueno, ahí llegan de 10 a 18 horas hay gente. Si son del interior, pueden enviar un correo a Gola del Futuro arroba gmail y se les envía. Qué genial. ¿Qué va a pasar con el cambio de gobierno? Y por lo que hemos hablado, la intención es continuar con el programa, continuar con Gola del Futuro. Ayer tuvimos nuestra primera reunión de transición, personalmente. Y bueno, esa es la intención. Así que, bueno. Y creo que la intención se va a dar porque vos recién decías un montón de gente y sin olvidarte porque son un montón. Decimos un montón, es un montón. Sebastián Bauzá, que es supuestamente quien va a quedar a cargo. Estuvo, formó parte de lo que es Gola del Futuro. Sebastián era el presidente de la AUF en ese momento. Trabajamos muy bien junto a Sebastián. Realmente, así que sí, la intención, lo que nos transmitió es que desea continuar, profundizar el programa y bueno, esperamos que... La última... Y le decíamos éxito, por supuesto. La última antes de irnos. Seguramente se sienten muy felices, se sentís muy felices por un montón de cosas que ya son realidad. Para adelante hay muchas más por hacer. Sí, hay muchas más. Sí, hay muchas más. En la presentación del libro nosotros pasamos un video, creamos un video en la que resumíamos lo que fue el Solís, lo que vos hablabas, lo que se dijo en el Solís. Lo que se dijo, se cumplió. Y están los números. Me acuerdo haber estado en ese lanzamiento. Estuviste. Y se cumplió con los objetivos. Se cumplieron. Eso te llena de satisfacción. El libro también habla de qué cosas tendríamos que seguir haciendo, por dónde tendríamos que seguir profundizando. Hemos comenzado a trabajar en este periodo con el interior del país, con OFI. Entendemos que es por ahí. Tenemos que seguir apoyando al interior para que cada vez lleguen más tarde los jóvenes a Montevideo, porque también ese es el problema. Vienen muy jóvenes del interior y después la realidad no es la que muchas veces se imaginaba. Eso es por ahí. Y apoyar mucho más aún al fútbol femenino, que lo hemos apoyado, que ha crecido, se ha duplicado la cantidad de mujeres que juegan al fútbol. Desde el programa, desde la Secretaría, también hay acciones concretas que hicieron que esto sea posible. Y bueno, es por ahí. El interior y el fútbol femenino. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Luis. Felicitaciones. Y bueno, hay mucho camino. La pelota sigue corriendo todavía y está dentro de la cancha. Vamos arriba. Gracias. Nos vamos a, trato hecho, vamos a conocer la historia de Cecilia. ¿Te parece? Me encanta.